Bien, estamos con el Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Héctor Escobedo. ¿Cómo repercutió esta muerte de Facundo Cabral en su país para Guatemala? Pues ha repercutido profundamente, especialmente el pueblo de Guatemala, su gobierno. El grado en que se han dado manifestaciones espontáneas de parte del pueblo guatemalteco para mostrar su dolor, su rechazo a este crimen tan insensato a través del depósito de ofrendas florales en lugares como el punto en donde fue asesinado Facundo y también en donde fueron preparados los restos para proceder a su repatriación, con lo cual hicimos el día de hoy por el mañana. ¿Se puede armar algún gusto, algún homenaje especial en el lugar en el que fue asesinado Facundo? De hecho, el día domingo se le dio un homenaje en la Plaza Mayor de Guatemala. Fue un homenaje que estuvo a cargo de artistas que cantaron de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en honor a Facundo y además se dieron mensajes de paz y no a la violencia. ¿Cómo sigue el procesamiento a la gente que hizo este atentado y si verdaderamente era para Facundo este asesinato? Sí, en ese momento, por ser tan reciente el crimen, se está tratando de avanzar lo más que se puede en la investigación. Tengo entendido que se maneja la hipótesis de que se trató de un ataque no en contra de Roberto Cabral, sino en contra de Riffariñas, que fue el empresario que lo contrató para presentar dos conciertos en Guatemala y que lo estaba conduciendo al aeropuerto para trasladarse a Nicaragua, donde iba a presentar otro concierto. De acuerdo con los estudios que se han hecho de los impactos de bala en el vehículo que los transportaba, se ha lanzado esta hipótesis de que se trató de un ataque directo en contra del empresario, quien iba conduciendo la camioneta que fue víctima del atentado. Y como copiloto iba Facundo Cabral, que según decía el representante, según decía su representante, es el asiento donde a él siempre le gustaba estar, no le gustaba ir atrás, sino como copiloto. ¿En Guatemala se maneja la hipótesis de que por ahí Henry Fariñas hizo esto a propósito o no? De si Henry Fariñas lo invitó al aeropuerto a propósito o no, digamos, ¿no? Si tuvo algo que ver por ahí en este gringo. Lo que se sabe es que el hotel en donde se hospedó Facundo Cabral había ofrecido transporte para el artista al aeropuerto. Pero parece ser que un día antes el empresario Fariñas se ofreció a llevarlo personalmente. Y de ahí el cambio de plan. Y fue precisamente el atentado que ocurrió camino al aeropuerto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Billy.